Amigas, excelente mañanita, ya estoy en Pack Center de Plaza Testicuitseo o Centro de Envíos de Plaza Testicuitseo, como lo quieran mencionar. Esta paquetería está ubicada aquí abajo de la cabina de sonido en Plaza Testicuitseo, entre el pasillo 3 y 4, local número 4. Y les quiero comentar que esta paquetería maneja diferentes redes de paqueterías desde PFS, de este lado, alianzas con Estafeta, con Paquete Express, con FedEx, con RedPack, con JIT, las diferentes paqueterías de Pack Center de Plaza Testicuitseo que cuentan con los mejores precios para tus envíos ya sean nacionales e internacionales y también cuentan con envíos día siguiente por la paquetería PFS de aquí de Plaza Testicuitseo. Les comento, estas son sus líneas de atención al cliente, pero las quería invitar a que soliciten todos sus envíos por Pack Center de Plaza Testicuitseo que tiene excelentes precios y por PFS tiene envíos día siguiente a las siguientes ciudades de aquí de ciudades y también lugares de Michoacán. Por ejemplo, este está Cotija, Colima, son municipios de Michoacán y también son ciudades. Está un poquito revuelto el... Aquí todo lo que viene siendo los lugares de envíos día siguiente por PFS, miren. Van a Colima, a Ciudad de México, todo lo que viene siendo Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes. Todas esas ciudades y los diferentes municipios. También hay de Guadalajara. Y los municipios que tienen pues son todos estos. Ario de Rosales, que es de Michoacán, Juancinto, Cuatemo de Núñez, Ichán, Infiernillo, Irapuato, Jacona, Jijilpan, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Clión, Guanajuato, Lombardía, Los Reyes, Manzanillo, México de Efe, obviamente a Morelia. Son lugares donde se envía día siguiente. Y de este lado también hay más lugares. De Michoacán y de los diferentes estados que les acabo de mencionar. Igual les dejo los números de atención al cliente para que ustedes se comuniquen e investiguen bien los envíos de día siguiente. De este lado del León, Zamora, Uruapan, Apaxingán, Siguatanejo, que ya es Guerrero, Querétaro también, Uruapan, Moroleón. Bueno, algunos son repetitivos. Pero ese es el concepto, amigas, que les quería informar. Que por PFS tienen envíos día siguiente y a superprecios. Envíos nacionales e internacionales por Estafeta, por FedEx y por... nada más. Y nacionales por Paquete Express y por RedPack y JIT. Los mejores precios en tus envíos. Así que coméntale a tu fabricante preferido que te envíe por esta paquetería. Las esperamos, amigas. Les dejo el número de atención al cliente en la parte superior de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!